El foro Paremos Ya, que tendrá lugar en la Biblioteca Departamental este 26 de noviembre, busca analizar alternativas para disminuir la violencia contra las mujeres, un espacio para reflexionar y debatir diferentes posturas. Aquí les contamos cuál será su enfoque. ¿Cómo prevenir las violencias basadas en género? Esta será la pregunta eje de la tercera versión del foro Paremos Ya, en el marco del Día Internacional por la Eliminación de las Violencias contra las Mujeres. Allí tendremos tres paneles. El primero, cómo prevenir desde las aulas. El segundo, cómo prevenir desde el respeto a la diversidad. Y el tercero, cómo prevenir o cómo está funcionando la ruta de atención a víctimas en Santiago de Cali. El foro contará con invitados especiales, rectores de instituciones educativas, activistas y funcionarios públicos. Les invitamos a que nos acompañen a inscribirse o también a seguirnos a través de las redes sociales de las instituciones organizadoras, El País, 90 Minutos, Secretaría de Educación Departamental y la Secretaría de Bienestar Social de Cali. La cita es el viernes 26 de noviembre en la Biblioteca Departamental. La cita es la cita es un panel. La cita es el viernes 26 de noviembre en la Biblioteca Departamental. La cita es 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 la cita y la cita.